La modernización de la zona industrial de Vallejo comienza por el cambio de imagen, con la pavimentación de la avenida Ceylan, un pavimento para 20 años y con el mínimo mantenimiento. El día de hoy amanecimos en la Ciudad de México y nos venimos para acá no solamente a conocer cómo se hace una calle, sino también para entender un complejo proyecto de modernización urbana. Y para comenzar desde el tema se encuentra conmigo mi amigo Samuel Sarmiento. Sam, ¿cómo estás? Bien Bernie, bienvenido. Bienvenidos todos a esta obra de rehabilitación del pavimento de la avenida Ceylan, con la cual nace el proyecto de modernización de la zona industrial de Vallejo, denominado Vallejo I. ¿Por qué nos platicas un poquito más qué es el proyecto Vallejo I? Es un modelo colaborativo entre el gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía de Escapotzalco y los industriales de la zona, con una visión de transformar el entorno urbano y crear comunidad. ¿Qué otra cosa tenemos detrás del proyecto? Hemos observado que las autoridades locales y estatales están confiando cada vez más en CEMEX, no nada más en la proveeduría de materiales, sino también en nuestra capacidad de apoyarlos con la planeación urbana en proyectos de gran transformación, como es el caso de la avenida Ceylan. Vallejo es una de las zonas industriales más importantes del Valle de México. Comprende más de 500 hectáreas, concentra más de mil unidades de negocio y genera cerca de 50 mil empleos. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo en esta parte? Estamos haciendo una rehabilitación del pavimento que va desde el Entronque Maravillas hasta Avenida Cuitláhuac y lo que estamos haciendo es sustituir la base por un relleno fluido y la carpeta de rodamiento por un concreto hidráulico MR45. El relleno fluido es un material que nos sirve para soportar la capa de rodamiento. Por su naturaleza, permite un avance hasta 40% más rápido que las bases tradicionales y por su diseño de mezcla, se puede abrir al tránsito a las 24 horas. Sam, ¿qué estamos haciendo en este proyecto para minimizar la afectación a los vecinos? Realizamos una serie de sesiones con los vecinos industriales para entender sus operaciones y afectar en lo menos posible la logística de entrada y salida de vehículos en sus accesos, utilizando concretos acelerados a 7 y 14 días que nos permitieron ejecutar más rápido la obra. Pero como no todo en la obra es concreto, cemento, maquinaria, pues también hay que comer. ¿Y qué mejor que una comida típica de la Ciudad de México que son los tacos de canasta? Buenísimo. ¿Invitas? Te lo pago el viernes con la tanda. No te preocupes, InFriends es picha. Y no van a ser cualquier taco, son los tacos de canasta de Marvin, mejor conocida como Lady Tacos. Bienvenida y muchas gracias. Hola, hola, chicos. Gracias a ustedes por invitarnos. Llegaron los mejores tacos, la auténtica, tradicional y ya famosa comida callejera. ¡Tacos de canasta los tacos! Pregunta, investiga y concretamente conoce más sobre el concreto.